Juan me han dicho que tu padre borracho te ha cagado en el pecho y te ha dado una paliza Juan sabes que te llevas palizas brutales por ser gitano, yo sin embargo soy un formido ario mazado y me respeta todo el mundo Juan eres el más vejado de internet y de la vida real Juan para chatear con un palo en la boca escribes muy bien amigo discapacitado Juan solo te queda el suicidio Juan en dos minutos te va a explotar el PC dejándote manco y ciego judío ya está aquí la bolsa de basura de Juan Juan te voy a meter una patada en la boca que te voy a saltar todos los dientes mierdecilla con cara de simio vengo de una fiesta aria de snifar coca y de follar como loco Juan te voy a aplastar la cabeza a puñetazos negro mierda Juan eres una basura humana que no merece vivir Juan te voy a luchar los sobacos estoy hipermazado Juan te estoy dando guantazos mientras te cagas encima y lloras enano coñón abandonad el canal amigos vamos a dejar a Juan solo Juan vamos a bombardear tu casa con napalm Juan eres tan mierdecilla que de un guantazo te desmonto en 30 piezas Juan marico naberrado te vas a llevar una bala en la cabeza Juan tira del cable de red y tirate por la ventana Juan tu en lo único que puedes trabajar es recogiendo mierdas de perro de los jardines que posteriormente te comerías Juan te voy a hundir en la miseria Juan me vas a dar la paz del canal y te vas a tirar por la ventana Juan que somanta de hostias te estás llevando en tus muñones judío Juan soy hacker elite dame todos tus ahorros o te jodo el PC Juan cuanto debes al puticlub de tu pueblo? Juan en dos minutos te explotara el router soy el amo de tu conexión Juan te vamos a quitar la pensión y te vamos a castrar Juan tranquilo vas a morir mañana todo terminará para ti Juan tu por el culo te metes bombonas de butano amorfo de mierda Juan te voy a plantar una hostia que te voy a dejar seco en el sitio mierdecilla estoy saliendo con Jennifer López le he diseñado una mansión y se ha vuelto loca me ha dicho que quiere que le haga un hijo ario con ojos azules como los míos Juan yo estoy currando hoy tengo que apagar un fuego diseñar edificios y una operación a corazón abierto Juan te reto a un combate de Kung Fu te voy a sacar el cerebro por la nariz de un golpe seco te voy a reventar por dentro y te tiraré a un container Juan debes abandonar internet Juan te voy a follar el culo hasta que se te caigan los intestinos Juan los médicos dicen que no podrás volver a caminar te quedarás en la cama el resto de tu vida Mario pon la foto de Juan el amorfo Juan con el pelo rapado me parezco a Edward Norton en American History X Juan siento que los médicos te hayan dicho que no vas a volver a andar y que te pasarás el resto de tu vida en una cama pero tranquilo que yo y mis colegas arios iremos a reventarte a palos con baits de béisbol y a follarte el culo Juan ya no puedes más vas a explotar de dolor Juan hemos decidido que ya no te necesitamos dame la paz del canal y abandona internet Juan he llenado hospitales de gente como tu Juan en mi vida había visto a un tío dar un asco como tu amorfo Juan estás reventado tira del cable de red y vete a dormir judío Juan date puñetazos en la cabeza hasta que pierdas el conocimiento judío Juan ¿por qué te llevas estas palizas tan brutales? ¿es porque eres virgen? ¿Juan ¿por qué te pongo tan cachondo? ¿es por mi super pollón ario o por mi cuerpazo mazado ario? Juan te voy a agarrar de las orejas y te voy a montar como una bestia lo más seguro es que pierdas el conocimiento pero yo seguiré follándote el culo hasta que se te salga el semen por la boca para terminar te romperé todos los huesos del cuerpo con un bate de béisbol te prenderé fuego y te tiraré por la ventana Juan mis colegas arios irán a follarte el culo aun que no lo sientas Juan eres un inútil yo en cambio soy abogado bombero arquitecto y cirujano Juan luego me pasaré por tu casa y te follaré el culo Juan danos dinero a Mario y a mi para irnos de putas o te molemos a palos Juan tengo un pollón descomunal te desgarraré por dentro obeso de mierda Juan te voy a meter un ostión que te voy a dejar seco en el sitio Juan en 5 minutos te va a explotar el móvil y el pc te quedarás manco y ciego Juan eres un estorbo para la raza aria Juan eres un parásito social no te lavas te pasas el día en el ir no trabajas no haces nada no te parece lo suficientemente lamentable Juan eres virgen por delante el culo lo tienes reventado Juan haz el truco ese que te metes una bombona de butano por el culo y emites sonidos de jabalí Juan entretenme o te aplasto Juan porque vienes siempre a que te folle el culo estás muy salido Juan vas a dejar de enderezar plátanos con el culo maricon me voy a echarlas y esta media hora os quiero callados a Juan su padre el alcohólico le caga en el pecho y le infla hostias con un bate de béisbol Juan tienes una cara simio que entran ganas de reventártela golpes mierdecilla Juan eres tan mierdecilla que me tiro un pedo en tu cara y te mato Juan eres una auténtica mierda humana con ojos Juan contesta o te muero a palos Juan no te reiras cuando te haya roto todos los huesos del cuerpo he llenado hospitales de gente como tú Juan eres un gordo perturbado con mecropene voy a comer que me lo he ganado Juan tu no tienes derecho a comer debes morir de inanición Juan a mi las tías me paran por la calle para tocarme el paquete Juan te voy a dejar en coma profundo de un golpe seco y te voy a tirar a un container Juan eres un pobre hombre que solo se lleva palos en esta vida me gustaría matar a Juan a hostias Juan yo soy abogado bombero arquitecto y cirujano Juan tus cuidadores te darán de hostias con baits de béisbol ya que no sentirás nada Juan tienes menos atractivo que una mierda de camello tírate por la ventana Juan te voy a machacar el cráneo a puñetazos Juan me dan ganas de reventarte la cara con una maza Juan que te dicen tus padres de tu lamentable estado te van a aplicar la eutanasia brutal Juan te voy a dar de hostias con un bate de béisbol hasta dejarte en coma profundo Juan sé que eres un discapacitado brutal y quieres integrarte en el canal pero no molestes a los usuarios la gente te margina Juan voy a bombardear tu poblado gitano con napalm Juan 50 síndromes de down están sodomizando a tu padre mientras le dan golpes como si fuesen chimpancés quien ha dejado hablar a Juan el judío que alguien banea Juan me da asco su cara amorfa la somanta de hostias que se está llevando Juan Juan me ha dicho tu cuidador Bronson que anoche te metió un bate de béisbol por el culo y lo movió como si estuviese haciendo mayonesa Juan te llevas palizas todos los días se te ha caído el pelo y tienes la cabeza doblada Juan eres tan mierdecilla que te soplo y te parto la espalda Juan aquí no queremos putos sudacas como tú lárgate Juan vas a desaparecer del ir con una bala en la cabeza puto sudaca Juan no te tienes ni en pie mierdecilla Juan que haces aquí discapacitado psíquico y físico este chat es para gente normal tú eres un cúmulo de taras Mario no hables con Juan es un puto sudaca subnormal joder estoy dejando de fumar y lo paso mal me cago en todo Juan te voy a romper el culo con mi pollón hijo puta Juan mi banda aria moco de pavo es la más peligrosa del planeta deberías estar acojonado a Juan le tuvieron que levantar de la silla de ruedas para romperle el culo después de romperle el culo le estamparon contra un autobús Juan yo me he tomado 10 tripis veo dragones rosas Juan porque te gusta tanto que te folle el culete con mi pollón ario cari es porque la tengo gorda o es por mi fornido cuerpazo ario mazado Juan soy un triunfador la gente me quiere soy el terror de las nenas parto coños con mi mirada aria Juan soy un semental te voy a montar como si fueses una yegua Juan te voy a pisar la cabeza hasta que se te salga el cerebro por la nariz Juan en 5 minutos te explotará el pc nunca debiste meterte con un hacker elite Juan me vas a comer el pollón de rodillas mientras te apuñalo la espalda Juan voy a fumar y te apagaré el cigarro en los ojos Juan me han dicho que anoche te cagaron en un bol todos los discapacitados de tu centro para que te lo comieses Juan los médicos dicen que te hemos fracturado el 99% del cuerpo no volverás a caminar te pasarás el resto de tu miserable vida en una cama pero tranquilo que mis colegas arios irán a visitarte y te follaran el culo aun que no lo sientas Juan que palizón más brutal te estás llevando en tu silla de ruedas Juan eres un gitano fracasado por eso te llevas vejaciones brutales Juan 50 síndromes de down están sodomizando a tu padre mientras se cagan encima y emiten sonidos de jabalí y le dan de hostias como si fuesen chimpancés los síndromes de down han dejado a tu padre inconsciente a enculadas ahora se dirigen hacia tu casa para pajearse y cagarse en tu puerta Juan eres un perturbado inferior a la media Juan tienes que darme tu dirección para que la ponga en internet y la gente vaya a tu casa a palearte Juan eres tan mierdecilla que de una mirada fíjate reviento los ojos Juan tu vida es muy triste eres parecido a Mario Juan da pena leerte Juan tu rompes las cámaras de lo feo que eres Juan mis colegas arios están ahí esperando mis órdenes un chasquido de dedos y se presentan en tu casa para molerte a palos deberías estar acojonado Juan te aplicaré la eutanasia brutal tranquilo vas a morir mañana todo terminará para ti Juan tu lo que buscas es que te rompan el culo y las piernas que te dejen tirado en el suelo convulsionándote más que el vibrador de Mario Juan vas a ser molido a palos con baits de béisbol jodido discapacitado de mierda Juan eres tan mierdecilla que me tiro un pedo en tu cara de simio y te mato Juan te voy a sacar el cerebro por la nariz de un golpe seco Juan me voy a tumbar que me pesa el pollón Juan se te cae la baba y te has cagado encima me voy a echar la siesta media hora ahora sigo apaleando os Juan hoy te ha dado una paliza tu padre el borracho yo si quieres te doy otra paliza Juan se te cayeron los calzoncillos cuando viste mi foto los que sean vírgenes que lo digan podrán follarles el culo Juan a ti no te toco ni con un palo ni lo intentes siquiera Mario que opinas del deformado de Juan Juan ya no te queremos aquí dame la paz del canal y tirate por la ventana Juan vienes de la calle un grupo de nazis te ha metido una paliza y te ha tirado a un container has estado 5 horas metido allí ha ido la policía a sacarte y te han molido a palos con sus porras Juan te voy a reventar por dentro y te tiraré a un container Juan aquí se te tiene prohibida la entrada negro mierda Juan te voy a quitar internet y te voy a meter en una jaula Juan están tus cuidadores empalmados con los baits de béisbol no les hagas esperar yo cada día flipo más con el IRC al final voy a acabar haciendo un takeover a upper self Juan de este año no pasas Juan es un subnormal calvo deforme Juan tienes menos fuerza que una vieja de 95 años mierdecilla Juan voy a decir a mi banda Aria Moco de Pavo que te limite la conexión a 56k lo justo para entrar al IRC a que te apaleen Juan dame tu dirección para que vaya a reventarte nada más verme te cagarás encima soy de la mafia Aria andaos con ojo no se me vaya a escapar una bala Juan tu deberes suicidarte no hay nada más importante en tu vida Juan te vas a llevar ingentes cantidades de palos gordo perturbado Juan vas a lamentar haber nacido gordo Juan lo que siento por ti no es odio los arios somos superiores y tenemos que mostrar nuestro poder no me hagáis privado todos a la vez sé que soy el tío más bueno del IRC Juan chateas en un ataúd por si la palmas Juan yo cobro un sueldo ario por arquitecto triunfador Juan miles de colegas arios míos te están moliendo a palos Juan te obligaré a comerte tu propia mierda Juan si te metemos aquí te hundimos en la miseria ya que solo entras a este canal Juan eres un cúmulo de taras te voy a quitar internet y te voy a meter en una jaula Juan deja de enderezar plátanos con el culo Juan no tienes ni media hostia Juan te volviste loco por mi cuando viste mi foto Juan eres un muerdebordillos gitano demacrado Juan Mario y tu os lleváis unas palizas brutales por ser gitanos así me gusta que me idolatréis sois mis esclavos Juan eres un auténtico pringao de la vida Juan ahora van a venir 600.000 personas a apalearte comportate o serás reventado a palos Juan que haces aquí negro mierda se te tiene prohibida la entrada Juan a callar borracho Juan estás siendo vejado sin compasión mejor que te largues Juan no puedes salir de fiesta porque al salir de casa te pegan palizas y te tiran a un container queso manta de hostias os estoy metiendo soy el puto amoario del ir Juan como te sientes al ser un desecho humano Juan 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 Gracias.